Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud como la luna cuando se retrata en un lago azul entonces nadie podrá robarme tu cariño ni tus locuras han de volverme a atormentar Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud como la luna cuando se retrata en un lago azul entonces alma con alma iremos por el mundo sin más testigos de nuestro amor el corazón Estamos con más hilos de plata aquí a través de esta su señal Gracias por vernos, gracias por cada semana estar ahí sentaditos alrededor de la televisión regularmente en familia Fíjense, este programa se transmite los estrenos los domingos precisamente porque es cuando van a visitar los abuelitos pues qué mejor que ponerse a ver este programa hilos de plata y en esta ocasión aún más porque les tenemos una historia por de más emocionante Fíjense que vamos a presentarles a doña Chole, doña Soledad que ustedes tal vez la han visto en alguna ocasión o la ubican físicamente porque en muchas ocasiones ha participado como modelo para espectaculares, para comerciales y todo ha sido así por azares del destino porque la ven y como tienen su cabello blanco pues les gusta para que sea parte de estas campañas Ahora doña Soledad tenía un gran gusto y nosotros se lo cumplimos el que le hagan su sesión fotográfica pero no sólo eso, le llevamos una gran sorpresa la va a acompañar una reina ya lo verán más adelante también parte de ese gusto es que le vamos a entregar ya su foto ampliada con su marco y todo y que ella se vea y la pueda poner ahí en su sala son de esos pequeños detallitos que podemos llegar a hacer con un adulto mayor pero que, ah, vieran cómo los hace volver a vivir me estaba platicando de ella y ustedes lo van a escuchar en esta entrevista que desde que la contactamos tres días antes ya se levantaba muy temprano y decía ¿cuánto falta? dos días, ¿cuánto falta un día? porque ya quería que la entrevistaran ya quería hacer su sesión de fotografías vamos a ir hasta la Plaza Tres Centurias hasta el edificio de la estación y ahí la realizaremos ya verán ustedes el resultado que hoy les tenemos si ustedes quieren ser los protagonistas llámenos, pónganse en contacto con nosotros y el próximo capítulo de Hilos de Plata puede ser el de ustedes por lo pronto arrancamos con Doña Soledad en este Hilos de Plata y el próximo capítulo de Hilos de Plata Doña María Soledad Navarro Macías es hoy nuestra protagonista en Hilos de Plata Y vaya programa el que les presentaremos Nació por el barrio de La Purísima Y desde la infancia convivía con la estación de ferrocarril de forma cotidiana Es por ello y gracias a FICO 13 Que decidimos grabar su entrevista en el edificio central de la estación de ferrocarriles de Aguascalientes Parques, paseos, nieves, fuentes, viajes y más Serán parte de los recuerdos que hoy escucharemos en voz de Doña Sole Su vida toda giró prácticamente alrededor del tren En él viajó hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Le tocó una descarrilada Era su transporte en el que siempre iba a Ciudad de México Son muchos los altibajos que ha tenido en su vida Toda una revolución para que sus padres aceptaran al novio que después sería su esposo Carencias económicas, pero también una vida llena de alegrías Ahora le daremos a Doña Sole otro motivo para estar contenta Le tenemos una gran, gran sorpresa La citamos muy temprano para que en el área de maquillaje y peinado de radio y televisión de Aguascalientes Nos la dejen muy bonita Porque hoy tendrá un encuentro con la reina de la Feria Nacional de San Marcos 2018 Pamela Primera Sí, llegará hasta la estación de las Tres Centurias Para acompañar a la señora Soledad en una sesión de fotos que usted ya verá y disfrutará De esta forma comenzamos Hilos de Plata Unos hilos de plata muy fotogénicos Es momento de hacer nuestra primer pausa promocional pero regresamos con más Estamos conociendo apenas de entrada la historia de la señora Soledad Pero aprovecho este momento para recordarles que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros A través del 994-64-70 Paisanos que también nos están viendo tal vez por allá en Estados Unidos A través de los diferentes sistemas de cable Háblenos, platíquenos de sus abuelitos que están por acá Y que ustedes también quieren ver Ya lo saben, regresamos con más después de la pausa promocional Estamos apenas arrancando Hilos de plata Hilos de plata Hay campanas de fiesta que cantan en mi Con fe Lo imposible soñar Al mal Combatir sin temor Estamos de regreso en Hilos de Plata y es tiempo de presentar la sección en donde todos tenemos voz. Es el sondeo, en esta ocasión con la pregunta, ¿qué es lo que más disfruta al estar con los abuelos? Pues que, ¿qué hacían antes? Ahora sí que en su época, pues cuando estaban jóvenes, ¿qué hacían? ¿Qué es lo que hacían? Lo que más les gusta es que los escuchemos, ¿verdad? Sí, sí, así es. Les gusta cantar. Aquí ven muchos en la plaza. Sí, hasta eso se vienen aquí a sentar los viejitos y a platicar y ahí están aquí sentados los señores. ¿Y les platican del tehuino? Pues muchos vienen y dicen que es muy bueno, que hasta para la cruda, que les quita mucho la sed, que ahora sí que sí, sí les gusta. ¿Cómo era el pueblo antes? ¿Qué le dicen? ¿Qué cómo era? No, pues es que era más bonito que ahora ya. ¿Les gustaba más antes? Sí, más antes que ahora. ¿Usted tiene abuelitos? Sí. ¿Y qué es lo que les gusta llegar a hacer cuando va con ellos? No, pues convivir con toda la familia, comer. ¿Hacen re bueno las abuelitas, verdad? Sí, bueno, sí. Tortear también, ahí torteamos todas, nos reunimos. Hasta aquí el sondeo, más adelante continuaremos con la encuesta. Ahora, conozcamos más de nuestra bella invitada, Doña Sole. Amigos de Hilos de Plata, en esta ocasión me encuentro aquí en este lugar tan emblemático para Aguascalientes, que es la sala de espera del complejo Tres Centurias, que antes era la estación. Pero no me encuentro solo, además de mis compañeros que están aquí grave y grave, pues tenemos una gran invitada. Hoy le damos la bienvenida a estos Hilos de Plata a una señora que seguramente ustedes ya la han visto en espectaculares, en anuncios. Hasta nos sirvió también para nuestras entradas del programa. Muchas gracias, Doña Soledad Navarro. Pues ya sabes, yo estoy dispuesta cada vez que me inviten, aquí estoy. Ya le había tocado estar en Hilos de Plata, pero con sus amigas. Sí, con mis amigas. Ya nos hacía falta uno usted solita. Sí. Platíquenos de dónde nació Doña Soledad. Yo nací en la ciudad de Aguascalientes. ¿Por qué rumbo? Por el rumbo de La Purísima. Ah, por aquí cerquita, o sea que conocí en toda esta zona. Sí, eran mis rumbos, porque como mis tíos y mi papá eran ferrocarrileros, quedaba cerquita de su trabajo. Entonces yo soy del rumbo de La Purísima. Pero ya después conocí al que fue mi esposo, que resulta que también era ferrocarrilero, mi suegro ferrocarrilero. Entonces coincidíamos y pues una familia de ferrocarrileros. ¿Cómo crees? Muy bien. Oiga, me imagino, o quiero imaginarme, este era un lugar pues hasta de recreo para los chiquillos, ¿no? Venían y aquí se divertían. Sí, nos veníamos al, puedo decir, la Nedería. Sí, claro. Nos veníamos a la Nedería. ¿Estaba aquí mismo? No, ahí en la Alameda, por la Alameda. Sin dudar ni temer. Y dispuesto el infierno a rostrar si lo ordena el temer. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal estará. Y luego era un camino a la salida a San Luis, de los domingos, era el paseo de las familias. Sí, la salida a San Luis. Y aquí veníamos, yo viajaba mucho en tren. También, pues, teníamos la ventaja de que, pues, con el pase que teníamos. Ah, pues claro, con la familia podían viajar. Podíamos viajar y así queríamos un poquito más de lujo. Se pagaba una diferencia para viajar en Pullman. Tenía su comedor. Y este, era cómodo, cómodísimo. Y nos íbamos hasta Ciudad Juárez que tenía unas tías. Era un viaje largo, pero cómodo. Y se divertían en el tren viendo el paisaje y todo. Tenía yo unas tías que, un lonche que preparaban, porque como eran varios días a la hora del lonche, hasta los compañeros del vagón decían, sí, pues, no nos comían. Y luego tuvimos un accidente que se desvieló el tren. Duramos todo un día sin caminar, porque hasta que no llegaban refuerzos para arreglar. Pero afortunadamente mi tía llevaba su caja de lonche. No, hombre, así se repartió. ¿Comida no les faltó? Se repartió todo el vagón. Y fue un viaje también que, pues, lo recuerdo mucho, porque sí duraban muchas horas fuera, en el tren. En el tren. Doña Sole, ¿esa puerta es por donde tomaban el tren o por donde salían? De aquí salíamos, de aquí salíamos para... De la de las taquillas. Sí, era para cuando íbamos a Ciudad Juárez, al norte. Y luego llegó un tiempo en que yo viajaba mucho a la Ciudad de México, porque inicié un negocio de venta de ropa para damas. Entonces, llegó un tiempo en que yo estaba embarazada y tenía que viajar siempre en Pullman para llegar cómoda. Y dormía toda la noche, entonces muy descansada, llegaba a mis negocios, me iba en el tren. Oiga, doña Sole, ¿hasta los cuantos años vivió en el barrio de La Purísima? Pues de ahí nos... ¿qué sería? Cuando entramos a la escuela, nos fuimos por la calle Melchor Ocampo, que está más al centro. Ya me tocó estar más cerca del centro. Es momento de hacer una pausa promocional, pero continuamos con más. Estamos conociendo la historia de la señora Soledad, aquí en Hilos de Plata. Parte de lo que ella nos cuenta, cómo es que ayudó también a su esposo para salir adelante, ella vendiendo ropa y haciendo muchísimas otras actividades. Tenemos todavía mucho más de la señora Soledad, aquí en Hilos de Plata, después de la pausa. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Tanto tiempo disfrutamos, este amor, nuestras almas se acercaron. Retomamos los Hilos de Plata, hoy con Doña Soledad y la gran sorpresa que le espera, la realización de una sesión fotográfica acompañada de la reina de la Feria Nacional de San Marcos 2018, Pamela I. Pero antes, en nuestra sección Abuelitos en Internet, hoy le presentaremos una recomendación. Es la película Gatos Viejos. Aquí el avance de la cinta de 2010, que si la busca, no podrá dejar de verla. Se habrá muerto la dominga. Buenos días, ¿estás mi mamá? Sí. ¿Se murió? Peor, es tu hija. ¿Aló? Hola mamita, oye mire, hace cuánto tiempo que no nos vemos, ya, no voy a llegar 5 por 6. ¿Hoy mismo? Sí pues mamá, hoy mismo, aparte le tengo una sorpresa increíble. ¡Sinme, muchacho, por favor! ¡Los gatos, Enrique! ¿Ya? ¿Y cuál es la sorpresa? Ahora viene. Yo me ofrezco a hacerme cargo de buscarle un departamento mucho más cómodo. Si usted quiere que yo le ayude, me tiene que ceder los derechos del departamento. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿No puede confiar en su hija por una sola vez en su vida? ¡Confía! A ver, ¿empezamos de nuevo? Estás alterada, parece. ¡No! El jardín infantil que trató de armar, el viaje para estudiar actuación, donde no estudió y se gastó toda la plata. ¡Son millones de pesos! Oye, ¿qué te creí, viejo cagado? ¿Cachai? Cánzate de sacarle plata, madre. Tu madre está enferma, es una anciana, y tú eres una vieja. Cuando mi mamá se muera, vos te vayas a quedar en pelota. No, no, si no es patata. ¿Te va a fear el té, Beatriz? Hugo. Ay, no, qué cosa más rara. Yo tengo que estar pendiente de mi casting. Hasta a mí se me olvida que eres actriz. Ay, qué simpática. Dígame un recuerdo que usted tenga conmigo. ¿Le da asco que la toque? No, no, no. ¡Sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! Oye, tonta, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te has creído? Ay, qué tanto, sí, un gato. ¿Quién está en relación enferma con los animales también? A falta de nietos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es Gatos Viejos, la película. Por ahora, dejamos abuelitos en internet, pero más adelante le tenemos otra recomendación de cine hecho por y para adultos mayores. Es tiempo ya de volver a la historia de Doña Sole. O sea, quiero imaginarme, le pregunto esto porque quiero pensar que en esa época, al usted estar tan chiquilla, yo creo que las distancias se le hacían grandes. Ahora nos cambiamos hasta acá, ahora hasta acá. Pero en realidad, pues no, no, no era tanto. Mis tíos vivían en la calle que se llamaba Constantinopla. Ahora es, creo, 20 de noviembre. Fíjese. Sí, pero era donde... Que se le hacía largo el... Pues ellos escuchábamos el pito de a la hora de la salida de todos los trabajadores. Se escuchaba cuando la hora del lonche. Que venía yo también cuando ya estaba casada. A mi esposo le veníamos a traer su lonche aquí a las 9 de la mañana. Sí, veníamos para acá. Pero ya se me está adelantando, espérese, quiero retomar eso de la... de lo de comercio, que estudió comercio. Pero antes un poquito de su niñez, ¿qué recuerdos tiene usted de la forma en la que le educaban sus padres? ¿Cómo era la educación? No, pues era una educación de mucho respeto. Muy rígida, ¿verdad? Muy rígida. Sí. Sí, ahí era mi... Pues... Eran sus formas. Eran sus formas de ello. Mi mamá se dedicó a ser modista. Ella le gustaba mucho la... Ella, sí, ella era lírica. Hacía vestidos de novias. Hacía los pasteles para los novios. Era la forma como ella ayudaba a mi papá porque éramos 10 de familia y mi papá trabajaba aquí en ferrocarriles. Para poder dar un estudio a los hijos, mi mamá tenía que ayudar. Entonces ella se dedicaba... ¿Aprendió solita? Aprendió, sí. Ella era lírica, pero ayudó mucho a mi papá. Mi papá era un señor... Pecaba de honradez. Era demasiado honrado. Era un señor muy... Ah... Ahorrativo porque él, aparte de mantener a toda la familia, tenía dos hermanas que él acostumbró a darle cierta cantidad del día que le pagaba, les convidaba algo. Entonces Diosito le rendía mucho. Sí. Y alcanzó a dar estudio a quien quiso estudiar. Y por ejemplo, usted fue la más grande de sus hermanos. Yo fui la mayor. ¿Cuántos hermanos? ¿Fueron 10? Fuimos 10. 6 mujeres, 4 hombres. Pero imagínese entonces, en esa época, usted la más grande mujer, ¿sí la dejaban estudiar? Mira, hay uno mayor, mi hermano Salvador. Él, este, pues, a él le gustaba mucho la arquitectura. Sí, él empezó a... Él no estudió, no estudió. Salió de sexto año, pero luego se fue con un arquitecto que le ayudaba en los planos y todo, porque le gustaba mucho el dibujo a mi hermano. Él es arquitecto sin título. Ah, pues mire cómo es mamá. Es arquitecto. Que sabe hacer las cosas sin... Sin haber estudiado. Sí. Pues mi hermano es arquitecto, pero le faltó su título. Luego seguí yo... Mi mamá creía que yo fuera maestra de primaria. Estamos apenas a la mitad del programa. Es el momento de hacer una pausa promocional y también el de recordarles que pueden entrar en contacto a través de las redes sociales, como es el caso en la página de Radio y Televisión de Aguascalientes, o bien llamando al 994-6470. La otra página, la personal, Alberto Gómez Romo TV, ahí nos escribe, nos manda mensaje y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para que les grabemos su programa. Es momento de hacer una pausa promocional, pero tenemos más de La Señora Soledad, aquí en Hilos de Plata. Que por fuerza lleva ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida, doy lo bueno. Si pudiera expresarte como este inmenso. Este bloque lo comenzamos con la música favorita de nuestra protagonista, Doña Soledad. Este amor delirante, que abraza mi alma, es pasión, es pasión que atormenta mi corazón. En mi tristeza, estás en mi alegría, en mi tristeza, estás en mi alegría, porque en ti se lo encierra toda mi dicha. Si no estoy contigo, mi vida. Y después de la música, el sondeo. Ahora la encuesta es con la pregunta, ¿qué es lo que más disfruta al estar con los abuelos? Me gusta que me cuenten de las historias de más antes, de lo que fue Jesús María, parte de Aguascalientes. Me gusta aprender de ellos, porque como ellos son personas mayores, uno aprende cada día más. Y es padre. ¿Por qué? Porque muchas veces, ahora los jóvenes de ahora, ya no les gusta. O sea, están dejando todo eso, ya les importan más otras cosas. Y estamos equivocados, porque nos debe de gustar convivir con ellos, porque si no fuera por ellos, pues, ¿qué sería de nosotros? No aprenderíamos todo lo que ellos saben, que nos sirve mucho. Se perdería toda la historia. Ajá, toda la historia, la cultura, que es muy, es muy bonito. Sí, sí les gusta. ¿Y como qué es lo que más les gusta hacer cuando los ven? Pues, platicar de nuestros pasados, historias atrasadas. Sí. ¿Como, por ejemplo, de cómo era la plaza? Sí. ¿Qué les cuenta usted? Bueno, de hecho, yo no soy de acá. Ah, ¿de dónde es? Yo soy del estado de Puebla. ¿Y allá tiene a sus nietos o aquí? Allá, allá está toda mi familia. ¿Y cuando va para allá, pues, mal les platica, verdad? Sí, sí. ¿Qué es lo que le preguntan los nietos? Pues, nuestros antepasados, cómo era la vida antes, las escuelas, todo, 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 el campo, la música. La música, sí, las tradiciones, costumbres, comidas, todo eso. Hasta aquí el sondeo. La próxima semana volveremos a las calles para preguntar sobre temas relacionados con la tercera edad. Por el momento, retomemos la buena plática de Doña Soledad. Estudié a la normal, pero yo me sentía bonita. Dije, no, yo no soy para eso. Tanto, tanto tiempo para la normal del estado. Dije, yo creo que yo voy a estudiar comercio, nada más. Entonces, mi hermana, la que sigue de mí, estudió para maestra. Ella sí. Ella sí es maestra. ¿Y si les permitían, o cuáles eran las formas que hacían los papás? Ustedes deben de saber del hogar. O sea, no tanto de... Sí, sí. No, es que era lo que decía mi papá. Ah, es que los hombres... Para el trabajo. Para el trabajo. Las mujeres a la casa. Las mujeres a dedicarse a su casa. Inclusive, cuando yo me llegué a casar, mi esposo dijo, no te voy a dejar trabajar, porque va a decir tu papá que me case para ponerte a trabajar, porque tú debes estar en la casa. Y así pasé muchos años, siendo yo ama de casa, ama de casa. Entonces, una vez una señora me dijo, ¿a qué se dedica usted? Soy ama de casa. Pues si es ama de casa, tiene que ser la número uno. Entonces, yo traté de hacer mi papel de ama de casa lo mejor que pude. Tuve siete hijos. Y traté de, pues, al que quiso estudiar, darle una carrera. Pero fíjese cómo cambian las formas. Usted les dijo, quien quiera estudiar adelante, pero las generaciones anteriores eran, no, usted mejor vengase para esto de la casa, aprender. Quiero que usted les platique, le comparta a toda la gente, porque me imagino que muchos se van a sentir identificados. Para que usted, la primer hija, tenía a su hermano, pero la primer hija, para casarse, si lo aceptaban en su casa, si la dejaban tener novio. Yo batallé mucho con mi novio porque, pues, mi papá era muy, pues, no quiero decirle machista, pero no era tan facilito de dejarme andar. No, no. Si yo iba a ir a una fiesta, tenía que acompañarme de mis hermanas chicas. Yo sola no podía salir. Era acompañada. Cuando ya conocí al que fue mi esposo, pobrecito, sufrió mucho. Yo empecé a trabajar y mi papá iba y me recogía a las horas de salida. Él iba por mí al trabajo. Llegaba mi novio y, pues, ¿qué hacía yo? Estaban los dos esperándome. Yo tenía que irme con mi papá. Sí, claro. Entonces, el novio, ya se imaginan el coraje que hacía y hasta el día siguiente volvíamos a lo mismo. Iba por mí y mi novio al trabajo llegaba mi papá. Había veces que se ocupaba mi papá en otras cosas. Entonces, era cuando aprovechaba el novio y nos íbamos. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás y así pasan los días y yo desespero. Vamos a una pausa promocional pero tenemos más de la señora Soledad aquí en Hilos de Plata. Ya empezamos a ver estas imágenes en todo el complejo Tres Centurias. Ya le va a llegar ahí la sorpresa de quién estará acompañando en sus fotografías. Por lo pronto, un pequeño adelanto de lo que viene a continuación. Pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo Hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Te quiero así, así, así Porque el amor es bueno Cuando es amor, amor, amor Apasionado y tierno Te quiero así, así, así Como una cosa santa Que se lleva en el oro Seguimos con los Hilos de Plata de Doña Sole Retomemos las recomendaciones Y toca el turno A un documental Que no se puede perder Se llama La Última Estación Esta es una película Necesaria para una sociedad Que esconde a sus viejos Sus vergüenzas Y su belleza La cinta nos regala El reposo de una casa Donde la rutina de respirar Apenas se ve modificada Por la muerte cercana A las anécdotas fugaces Hemos empezado mal el día Falleció una compañera La señora Quinta Gutiérrez Quiero compartir con ustedes Un sonido Que grabé En un día de lluvia Con el mar embravecido Golpeando las rocas No, 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 no Lo único que He dado cuenta Que a lo que llega A una persona Y por más que ha trabajado En su vida Y tiene su casa Tiene todo lo que puede Y a dónde viene a parar Y por un tiempo Esta radio Permanecerá En silencio No sé Qué vaya a pasar Con mi vida Puede ser Que sean Mis últimas palabras Pero no tengo miedo Sabemos Que lo nuestro Es la muerte Eterna compañera Y que algún día Tenemos que llegar A enfrentarla Les agradezco El haberme escuchado Todo este tiempo Recuerde que estas recomendaciones También las puede buscar en línea La próxima semana Le tenemos más para ver Es que yo trabajé En lo que era La Pepsi Cola Que estaba aquí En frente Alameda Por el Hotel Andrea Andale Yo estaba en el departamento De contabilidad Ahí trabajé Entonces se venía Mi esposo Mi novio Hasta a esperarme Pero mi papá Ya estaba ahí Cuando no llegaba Mi papá Entonces nos veníamos Caminando Caminando Toda la Alameda Y llegábamos aquí Al jardín de la estación Y ahí Sonaba el pito De las 8 20 Mis papás Calculaban Que yo saliendo Del trabajo De las 8 En 20 minutos Yo estaba ahí A correr A correr Porque ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Entonces Yo con mis Taconzotes Y era Echarnos un maratón Porque yo vivía En Vasco de Gama Entonces Era correr Corre Corre Atravesábamos Nos íbamos Por Catalina De Ayalas Una callecita Que está por Álvaro Obregón Y por ahí Cortábamos camino Y ya Para llegar ¿Y cuánto duraron De novios? Duramos un año Nueve meses Ay Si tuvo buen aguante Pues síguese Sí Porque mi papá Lo hizo mucho sufrir O sea Su papá Si supo Que usted Tenía novio Si le dijo usted Sí Sí Porque hasta Le pedí permiso Le pedí permiso Para poder tener novio Yo Y que me Le dijo Que en la puerta De mi casa Pero llegaba Él Si salía Había que esconderse Porque él Una vez Llegó Y hasta con el cinto Me dio Oiga Qué ganas De tener novio Va a decir No Mejor ya Váyase Y ya Dijo Mi novio Dijo Yo Para estar aguantando Los desaires Y todo lo que me hace Mi suegro Mejor O me la pides papá O me la robo Pues me tuvo que ir A pedir mi suegro Ah Yo pensaba Que no iba a decir Que se la robaron No 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 Imagínate Con la forma De ser de mis papás Que esperanzas Que yo fuera A hacer eso Fue Mi suegro Pidió Una audiencia Pidió Una cita Para que fueran A pedirme Ya fue Me pidió Y pues ahí tienes De que muy triste Mi papá Cuando a la hora Que dice Pues vine A pedir la mano De su hija Ella es la que va A decidir Dijo mi papá Ella va a decidir Entonces Lo que Ella decida Entonces Me dice Mi suegro ¿Usted qué dice? Y luego Dije No No pues sí Sí me caso Pero así Porque yo veía A mi papá Con sus lágrimas Que Ay Y los hombres Tan fuertes De esa época Se me partió El corazón De verlo Porque pues Pensaba que yo No me iba a casar O no sé Pero sí sintió Mucho Y que yo Haya decidido Dejar En el nombre De Dios Te quiero así 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 Porque el amor Estamos ya En la parte final De Hilos de Plata Pero ustedes No se pueden perder Lo que viene a continuación Porque tenemos La llegada De nuestra invitada especial Y cómo es que se forma Toda esta sesión fotográfica Con Doña Soledad Y con ella Ya verán De quién se trata No se vayan Regresamos con más Después de la pausa Si así no fuera No valdría la pena Ni un momento vivir Estamos ya en la parte final De Hilos de Plata Ese momento En que llega La sorpresa Para nuestra protagonista Doña Soledad Doña Soledad Le tengo una sorpresa A ver Dime De qué se trata Mire Ya vio que la llevamos A que la maquillaran Y la pena Pues no es ya gratis Ah caray Le voy a tomar unas fotos Míralo Para darle su foto Ya en grande Y todo ¿Cómo ve? ¿Se deja? Claro Pues ya estando aquí Como dicen Ya picados Pues hay que seguir Le seguimos Lo que quiero Es que tenga un recuerdo De aquí De este programa De este lugar Para que tenga su foto En grande ¿Cómo ve? Muy bonito ¿Sí se deja tomar fotos? Claro que sí No Lo que tú indiques Muy bien Pues entonces Esto es parte De lo que vamos a vivir Hoy aquí en Hilos de Plata Aparte de la sorpresa Ahorita le voy a presentar A alguien Usted espere ese poquito Para que vean también Con quién le vamos a tomar Sus fotos Bueno ya le voy Ya le voy a decir Le voy a presentar Esta sesión de fotos Va a ser con Pamela La reina electa De la Feria Nacional De San Marcos ¿Le agrada? Ahorita la va a conocer Ya viene para acá Sí Mira Qué buena sorpresa Y mira Ya ve Así no la gastamos En Hilos de Plata Hay que Juntarnos con gente Importante Pudiente Y gente importante Y mira No Pues es que Estoy en mi ambiente Eso Muy bien Usted déjese querer Que le vamos a sacar Unas fotos bien bonitas Muy bien Muchísimas gracias Nosotros vamos a la siguiente Parte de Hilos de Plata En este programa especial En este capítulo Con la señora Sole Que nos hizo el favor Aquí de acompañarnos Así es que No se vayan Porque continuamos con más En esta cámara Ahí está el buen Jorge Y aquí Pepe Vámonos a la segunda parte De Hilos de Plata Bueno es una experiencia Muy padre Porque a veces nos olvidamos Mucho de la gente mayor Y yo creo que son parte De la historia de Aguascalientes Ellos tienen muchas anécdotas Que nos pueden contar Ahora sí que Mucho aprendizaje Que ellos tienen Y pues yo creo que es Una parte importante También al ser reina Convivir con Gente de la tercera edad En nuestra carrera Nos enseñan muchísimo Sobre cómo No solamente tratarlos Sino el desarrollo Que ellos tienen Porque claro que Es muy diferente A un joven A un adulto joven Este Y un adulto mayor Aún quiere seguir aprendiendo Aún quiere seguir Sintiéndose útil Y bueno Obviamente Nosotras Bueno nosotros Los asesores Estamos pues para eso Para hacer planes Este Intervenciones con ellos Y bueno Poder ayudarlos Aplicarlos Sí claro ¿Ha pensado usted En trabajar en algún día En un centro De adultos mayores? Sí Bueno yo creo que Este En una de De mis muchas ideas Me encantaría Trabajar con Con todas las edades Entonces pues sí Pamela Descríbanos por favor Aquí En esta entrevista La cara que puso Doña Sole Cuando la vio Era usted La sorpresa Que le teníamos Sí ¿Cómo fue su reacción? Híjole Como de sorpresa De No solo Lo esperaba Entonces Y dijo ¿Por qué no me dijiste? Sí Sí te dijo Beto Entonces Yo creo que De mucha sorpresa No se lo esperaba Totalmente ¿Qué representa Para usted El trabajar? Porque en este caso Ella No sabía Que iba a venir Pero Al llegar Una persona extra Y tomarse fotos Con ella Cambia Su perspectiva De vida Son como nuevas ilusiones ¿Verdad? Sí Y bueno Yo por ejemplo Cuando la vi a ella Yo dije Está guapísima Me va a apacar Yo dije No, no, no Está hermosa Y platicando con ella Si tiene Una gran historia De vida Y yo creo que Todos los abuelitos Yo creo que Todos nosotros Si nos acercamos a ellos Tienen mucha sabiduría Por todo lo que han vivido Y este es el resultado Unas fotos espectaculares Gracias a nuestros fotógrafos Jorge Ocampo Y Pepe Reyes Y gracias a Pamela Primera Por ser parte de este sueño Pero sobre todo A nuestra protagonista Una gran artista Doña Soledad El final Se acerca allá Lo esperaré Serenamente Ya ves Que yo he sido así Te lo diré Sinceramente Jamás Viví La inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Jugué Sin descansar Y a mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Fuera Fuera importante Fuera importante Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Ah, ¿verdad? Llegó Pamela Primera Y las dos Juntas En sus fotos Se ven muy bonitas Quedan preciosas Y lo mejor de todo Es que pudimos ver Convivir a dos generaciones Una Que podría ser la abuelita Y Pamela Que podría quedar Perfectamente Como nieta De Doña Soledad Ustedes Ya la vieron Como disfrutaba Le decíamos Ahora pose así Ahora póngase De esta forma Y ella lo hacía Ella estaba feliz De que le tomaran sus fotos Y más aún El que la acompañara Una reina de la feria Gracias Pamela Gracias al patronato de la feria Por darnos todas las facilidades Para poder realizar este programa Pero sobre todo Sabe que gracias a usted Porque nos llama Nos dice Quiero que se haga este tipo de historia O quiero que mi abuelito Mi abuelita Mi vecina Mi tía Mi familiar Cuente su historia En hilos de plata Ojalá que la próxima Sea la suya Ya sabe que los medios de contacto Son los que siempre Ponemos comúnmente Aquí en la pantalla Para que los anote Y entre En comunicación con nosotros Gracias a mi equipo de producción En esta cámara Está Jorge Ocampo Muchísimas gracias Jorge Pepe Reyes También con su cámara Muchísimas gracias Y en esta ocasión Ricardo Pedrosa También con esta toma Muchas gracias Gracias por vernos Yo soy Alberto Gómez Y nos vemos en el próximo capítulo De Hilos de Plata ¡Gracias por vernos! Sin llevarle más que una canción Un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso Brionento, travieso, amargo y dulzón ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!